El Cielo de Hermosa Mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepellas Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Mieras mexicanos, mieras mexicanos Mieras mexicanos, su porte y su paz Mieras mexicanos, mieras mexicanos Mieras mexicanos, su porte y su paz Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego. Música Música Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para señaltar. Este cerro el hijo para señaltar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Música 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 Música